¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente parte, lógicamente, lógicamente se nos está. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que llegar hasta allá, hay que llegar a las puertas del cielo, para que todos en Escuchen como grita el Rude Barre Juan de Plansky. Y es momento, sí, de hacer un nuevo ambiente a todos los caradores de ustedes por estar aquí. Gracias, muy especial. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más, más, más Rude Road. Pero antes, ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir con una más. Vamos a ir con una más. Y que realmente estemos tocando las puertas de los niños. ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba nos vamos a ir! ¡Vamos por la última! ¡Let me hear you! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!